Ha levantado un imperio de la nada. Señor Hale es un honor, el constructor de Nueva York. La gente insiste en que sus edificios le hacen inmortal. Ahora que se está apagando, se siente inmortal. Le ofrecemos las mentes más brillantes, más tiempo para alcanzar su potencial. Diseñada para ofrecerle lo mejor de la experiencia humana. ¿Está vivo? Es un recipiente. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. Su antigua vida desaparecerá. ¿Qué es eso? Algo para detener su corazón. Algo que detendrá su corazón. ¿Cómo se encuentra? Noto ese olor a cuerpo nuevo. Sentido del humor. Bien. Relájese. Diviértase. Diría que a su edad se lo ha ganado. ¿Estás bien? Sí. Llevaba unos 50 años sin ver algo así. No ha sido una alucinación. ¡Papi! La inmortalidad tiene efectos secundarios. ¿Hola? ¿Cómo es posible? No hay ciencia ni progreso sin sacrificio. Nunca quise que otros sufrieran. Le di lo que quería. Le quitó la vida. ¡No! ¡Fui yo! Pronto me habré ido. Empiezo a sentir que me desvanezco. Sin mí su mente recaerá. Y sabemos quién tomará el mando. Soy el único que se interpone entre usted y el olvido. El único que se interpone entre usted y el olvido.